Sí, la verdad que lo esperábamos porque Monterrey y Atas jugó de la misma manera y creo que tuvo su mérito. Y yo siempre digo que en un partido hay dos equipos y si uno en un momento hace las cosas bien y Atas empezó haciendo las cosas muy bien en el juego. Nos presionó alto, nos complicó la salida y luego cuando pudimos quebrar la salida utilizó el recurso de la infracción para cortarnos los circuitos de pase. Que no es una queja, todo lo contrario, es parte del juego y creo yo que con esas dos estrategias nos costó a nosotros entrar en el partido como a nosotros nos gusta de pase y recepción. Entonces, lo veo más mérito del rival que de efecto nuestro. Gracias. Renromo, adelante. Renromo, buenas noches. Renromo, de TUDN. Esta primera vez que tienes ventaja en el partido de ida, es ventaja mínima, pero ¿cómo aprovechar esa parte y qué más destaca de tu equipo esta noche? Renromo, mira, estos son 180 minutos, no hay nada definido, dimos un buen paso, tenemos el 66% del resultado, a favor, pero eso no quiere decir que esto esté cerrado, todo lo contrario. Renromo, el equipo rival es muy grave, va a jugar de local y va a ser un partido que va a tener otros condimentos y creo yo que estratégicamente tenemos que ver con qué recursos podemos pelear para alzar el título, ¿no? Pero no está para nada definido y rescato muchas cosas del equipo. El equipo jugó muy bien el fútbol, creo que fue gastando al rival y creo también que ganó merecidamente porque tuvo el carácter suficiente como para poder dar vuelta al resultado de la adversidad. Así que me voy muy contento con esas dos posibilidades, ¿no? Jugamos contra un equipo muy difícil, contra un equipo muy duro y creo yo que en el balance final del partido fuimos juntos ganadores. Profesor General, buenas noches, Juan Carlos Zamora de W Radio. Han dicho en otras ocasiones, tanto en la serie con Tigres, ahora con Atlas, que han pesado los escenarios. Tomando en cuenta eso, ¿qué escenario espera encontrarse el próximo domingo, más allá del deportivo y lo que puede haber dentro de la cancha en el estadio Francisco, con lo que representa y representará también para su ofición este partido? Bueno, bueno, el escenario es el lógico de jugar de visitantes y esperemos que todo se desarrolle con normalidad dentro y fuera del campo de juego. Creo que con Tigres en el primer tiempo nosotros no nos gustó mucho, después hicimos un muy buen segundo tiempo. Si hubiéramos dividido en dos el partido, creo que en el primer tiempo merecíamos perder y en el segundo tiempo no merecíamos perder. Entonces lo bueno es que el equipo pudo reaccionar ante las virtudes de Tigres y por ahí los errores que cometimos. Entonces emparejamos un partido que creo que por lo hecho en el primer tiempo Tigres justificó la victoria, pero en el balance final nos fuimos con esa sensación de que lo habíamos emparejado el partido y que a veces la justicia en el fútbol es relativa, pero que también podemos haber traído un mejor resultado. Bueno, la visión transmitió una energía positiva como siempre y esto ha sido muy importante para que el equipo no bajara los brazos en ningún momento de esas adversidades a las que hacía referencia en la respuesta anterior. Así que la verdad que estoy muy agradecido. Yo no sé, creo que ha pasado en todas las canchas este semestre que con las restricciones del aforo la gente todavía no se terminaba de entusiasmar y si el aforo era el 60% no se llenaba el 60%. En todas las canchas pasó eso. Y creo yo que esto es muy bueno para el fútbol porque es volver a la sal y al condimento que tiene nuestro deporte. Entonces, que hoy pueda haber estado lleno el estadio y el domingo esté lleno el Jalisco es espectacular para el fútbol. Así que estoy muy contento por eso y ya te digo, agradecerle mucho a la gente por las demostraciones de cariño que hicieron al equipo desde el traslado del hotel hasta el estadio. Y valoramos muchísimo eso y creo que en gran parte de haber estado en la final también ha sido por el apoyo incondicional que nos han brindado, no solo en estos últimos partidos, sino a lo largo de todo el semestre. Gracias. 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 Gracias.